Música 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 Que perdió la alegría Por un puño de dinero Música Música No vuelvas a caer Música 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 Me das un beso en la boca Y me pones un estreno Diciendo que muero Y es mucho lo que te quiero Música Música Hoy tú eres la mejor de España Mi hermosa tierra de grado Tú eres la mejor de España Porque he recordado el tiempo La tierra escandalada Mi hermosa tierra de grado Me tira mano en la nieve Y en tu vida tierra arriba Me tira mano en la nieve Más de más lo que te quiero De lo que tu padre tiene De lo que tu padre tiene Que nos vamos, que nos vamos Allá vuelva la estrellita Que nos vamos, que nos vamos Que nos vamos, que nos vamos A faltar Que me siento que nuestra voz Que ya va a la referencia Música 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 Música